Bueno y como lo prometimos al principio del programa ya estamos con ella, con la autora de este, su primer libro en soledad, digamos, que se llama Dicen las raíces, mujeres en la dictadura uruguaya y estamos hablando de Azul Cordo, compañera de la casa, periodista, productora periodística de Ideas Cruzadas y bueno, con una vasta trayectoria en los medios, viviendo acá hace ya varios años Ganadora de premios, perdón, eh, pero quiero meter uno que estoy mirando acá, digo, ganó el premio nacional de prensa escrita a Marcelo Geren en el 2017 y sabés que acá somos muy chauvinistas de festejar los premios Y aparte ya lo habíamos contado cuando la entrevistamos por el podcast también Es verdad Sí Y la tenemos ahí, contestando a todos, la recibimos con un aplauso Yo creo que sí, se merece ¡Azul! Ay, y un avioncito no había, no, despedimos con un avioncito Bueno, no es lo mismo ver un artículo en la web o en un diario que ver tu libro No Con tu nombre, con todo el tiempo de la investigación, con todas las entrevistas que hiciste, con todas las mujeres con las que conversaste Sí Eh, ¿qué pasa cuando tenés esto en la mano? Eh, bueno, es muy loco Eh, primero gracias por la invitación y también quiero agradecer de paso a todo el canal y al apoyo de compañeras y compañeros que Que además han buscado el libro, que me han saludado, que me han felicitado, así que primero quiero agradecer por ahí y gracias por la invitación de nuevo Eh, ¿qué pasa cuando ves tu libro? No, eh, flayás un poco Flayás, no se entiende nada Eh, fue muy lindo también, mismo hasta la gente de la imprenta, por ejemplo Que me recibió mientras estaban imprimiendo las tapas y ya tenían todo armado, o sea, ver todo el proceso editorial también, ¿no? O sea, para mí, como primer libro también fue poder participar de todo un proceso editorial Que no es lo mismo que cuando vos publicás como parte de una antología o enviás algún capítulo para un libro No estás al tanto de ese proceso Y en este caso fue un laburo muy lindo entre mujeres también, por mi editora, Luisina Ríos, por la diseñadora, Gabriela López Por la correctora, Flor Eastman Hicimos un grupo de mujeres trabajando como una locomotora para también sacarlo en junio Porque queríamos que el libro entrara en el diálogo, en el marco de los 50 años del golpe de estado, ¿no? Y realmente, además, de los libros que han salido en especial en este mes de junio, bueno, que ya terminó Ha sido de los pocos que menciona a mujeres, ¿no? Como protagonistas también de esa parte de nuestra historia No debería decirlo yo, pero lo voy a decir porque sí pasó, me fue pasando eso al ver los lanzamientos editoriales, ¿no? O sea, y es el único libro que solo tiene mujeres Porque sí salió, por ejemplo, el de Gabriel Sosa, que tiene testimonios en especial solo, además del 27 de junio del 73 E incluye testimonios de mujeres Pero después este es el único y además es un libro que no es de historia Es un libro de perfiles Y eso también es algo diferente en la industria editorial, ¿no? Apostar al periodismo narrativo, a la crónica también como género, ¿no? Azul, ¿y es un libro que se venía gestando ya de hace un tiempo en tu cabeza? ¿O en el momento que dijiste, quiero escribir sobre esto? O sea, empezó a partir de ese pensamiento Mira, yo creo que, ¿viste que ahora se usa mucho decir hay que intencionar? Hubo algo de eso porque en realidad es un libro que yo soñaba escribir Pero que no se me había ocurrido presentar en un editorial Porque vos decís, ¿quién me va a llevar a escribir perfiles de mujeres de la dictadura? Entonces, ¿quién va a apostar? Dice mucho eso también, ¿no? De ese pensamiento que vos tenías Sí, y también dice algo de lo que una puede ver, mismo esto, en el mundo editorial, ¿no? O como historias y demás Y debo decir que en realidad la editorial es la que me convoca a mí O sea, me llaman desde Penguin Random House para escribir este libro A raíz de ver justamente mi producción periodística y ver la agenda que yo sigo Dicen, queremos que escribas un libro de perfiles de mujeres sobre la dictadura Y yo como, ¿qué? Estás cumpliendo un sueño Así que bueno, hay que tener cuidado con lo que uno desea Y las mujeres las elegiste vos Sí, eso sí, o sea, enseguida que me tiraron esa idea Me preguntaron si aceptaba Yo dije que por supuesto que sí Y ahí empecé a pensar una lista de unos 15, 20 nombres Y bueno, cerramos en estos 10, ¿no? Son 7 capítulos, pero son 10 historias Quiero nombrar a las mujeres Cilce Maya, Miriam Gleiger, Luisa Cuesta, Velela Herrera, Mariana Zaffaroni Islas, Alicia Luciardo, Karina Pankevich, Gloria Alves, Sara de la Teja, Leticia de Ávila Sí, y en ese último capítulo es un capítulo más coral Claro Que se lee las mujeres travestis trans, ¿no? Este, sí Me imagino que no debe haber sido fácil elegir a estas mujeres, ¿no? Y decías, bueno, que tenías como un grupo más grande Sí Bueno, ¿cuál fue, digamos, la forma de elegir? Porque aparte están atravesadas por la dictadura, pero de maneras completamente diferentes Y cubren todo el territorio también, de alguna manera Bueno, de alguna manera era parte de lo que quería, ¿no? Al momento de elegir las historias pensé en... Los primeros dos nombres que pensé fueron el de Cilce Maya y el de Velela Herrera, ¿no? Fue como, sí o sí tienen que estar ellas dos Y enseguida, acto seguido de eso, pensé en las mujeres trans, ¿no? Porque te piden un libro sobre mujeres en la dictadura Y yo enseguida quería incluir esta perspectiva, ¿no? De género feminista y de la diversidad también Y de las disidencias Y me parecía que todavía a nivel periodístico nos falta mucho De desarrollar sobre esas historias y recuperar esas memorias trans, ¿no? Que están en pleno camino de construir ese archivo Entonces, por ese lado Y después, ¿cómo elegir las historias? Bueno, pensando que las distintas mujeres pudieran cubrir áreas de la sociedad Quiero decir, desde la escritura, el arte, el teatro Como es el caso de Miriam Gleiger También otros departamentos por fuera de Montevideo La lucha de las mujeres, de las madres de detenidos desaparecidos Como es el caso de Luisa En el caso de Marina Zaffaroni Como hija de desaparecidos y también apropiada, ¿no? Por represores en Argentina Entonces, también ahí me iba a permitir hablar del plan Cóndor Bueno, en el caso de Alicia Luciardo También como coordinadora del grupo de investigación en antropología forense Entonces, para poder contar cómo es hoy La búsqueda de detenidos desaparecidos en Uruguay Entonces, esa fue la forma de ir pensando cómo cubrir las historias Y ahí tenemos lo que vamos a cubrir en las historias Pero después tenemos que pasar a cómo vamos a contar cada historia La historia en sí te iba determinando la manera de cómo le ibas a contar O ya tenías como una idea armada No, no tenía idea para nada Es como, que eso es algo que a mí me gusta mucho Porque es algo que cuando yo doy talleres de crónica Lo digo mucho Entonces, pasar de decir a la acción Está buenísimo verte en ese desafío Que es esto de que cada historia te pide una forma de contar Y hay que tratar primero de no repetirse De no caer en zonas de confort Que yo he tenido en algunos momentos Que uno piensa como Encontré mi formulita, ¿viste? Por ejemplo, yo tuve mucho, mucho tiempo Que ahora lo veo y capaz que era un año, un año y medio Pero mucho tiempo de empezar notas con Alguna cita textual De alguna persona protagonista de esa crónica Y para mí era como un boom, ¿viste? Y después era como que fórmula repetida, ¿no? La mía O sea, que por un lado era como cierto Era como un sello Ah, y esto seguro si empieza hablando es de azul Y después yo dije No puedo caer en esta zona de confort Entonces empecé a trabajar mucho esto De qué me pide la historia Qué material tengo también Y en función de eso Pensar distintas estructuras narrativas Y por eso son Que es parte de las mayores devoluciones Que ha recibido el libro Son esas Como cada historia es muy diferente Y está contada de manera diferente, ¿no? Porque de por sí ya, perdón Porque de por sí ya O sea, cada historia es única Entonces podría haber sido una opción De decir, bueno, se cuentan las historias Pero darle ese plus Es algo que al toque te llama la atención Y cómo vas decidiendo el camino de las entrevistas, ¿no? Porque hay entrevistas Obviamente a las protagonistas De las historias Pero también al entorno Totalmente Que las rodea ¿Cómo se dio eso? Bueno, esa es la parte más difícil O sea, yo creo que dentro del género de la crónica Que un poco lo hablábamos la otra vez Cuando fue lo del podcast Como un formato también de crónica Cuando son podcasts narrativos O documentales sonoros Pero dentro del género de la crónica El perfil o los perfiles Para mí es de lo más difícil que hay para hacer Porque una crónica puede contar un hecho Y buscar distintas fuentes Pero acá estás contando la historia de las personas Estás trabajando con lo más íntimo también Entonces, ahí es difícil También que estas mujeres Entiendan como este juego O sea, no es solo Porque era como Ah, bueno, dale Nos juntamos y haces una entrevista Pero no era solo ese único encuentro O dos o tres entrevistas No es un libro de entrevistas Entonces era como Bueno, tengo que hablar con tu hijo Con tu hija Con tus padres Con tus amigas Y era como Pero ¿para qué? Claro, y vos te pones del otro lado Cuando una desnaturaliza un poco el oficio Decís, claro, o sea, vos me vas a decir O sea, vos vas a hablar con mi familia O sea, ¿por qué tenés que hablar con mi familia? O verte en acción Por ejemplo, no, no vengo a hacer una entrevista No sé, Miriam Gleiger Que es la actriz del Galpón Es la que más se prestó al juego Cuando lo entendió Es como Venía la grabación de la serie Venía el ensayo de teatro Venía la obra Conocé mi casa Pero es difícil que entiendan ese juego Y es un desafío Porque también es como O buscar que salgan del cassette No es la entrevista solamente Que ya es un artificio una entrevista Cuando estamos así Nosotros fuera del aire no hablamos así como tan Yo soy bastante desprolija Pero bueno Más fuera del aire Y esto entonces es difícil a veces O sea, como Encontrarte esos minutos que tengas Con ese hijo, esa amiga O compañera de trabajo Y que no te digan solo Qué buena que es fulanita O sea, poder encontrar Nuestras contradicciones Que somos como personas también Cada capítulo arranca con una imagen Una fotografía Sí Una fotografía sacada por ti Sí, de todos los capítulos Menos el de Belela Hay que decir Bien Yo voy a poner acá Lo mismo O sea, sacabas muchas fotos ¿Ibas eligiendo? ¿O tenías claro a dónde querías ir? ¿Y qué es lo que cuentan estas fotos Antes de empezar cada capítulo? Bueno, la idea de esas fotos Es que haya una amplia La que vos mostraste así como en horizontal Que tenga que ver más con el contexto En el cual Uno de los escenarios principales En los cuales va a transcurrir Ese capítulo, esa historia Y la siguiente foto La que ocupa solo una carilla Es un detalle Un detalle Entonces, en ese sentido Sí, fui sacando fotos Pensando en que me pudieran servir Y le sirvieran a la diseñadora Para pensar ese mensaje ¿No? Un escenario Donde va a transcurrir la historia Y un detalle Es un guiño Está lleno de guiños a lectores Porque a mí me gusta tener lectores Y lectoras activos ¿Viste? De hecho, me pasó mucho también Que decían Va, tiene como mucha información cada uno Pero a la vez Me dan ganas de buscar ¿No? Más lecturas O sea, que vos mencionás No me gusta explicar mucho Me gusta más describir Entonces, sí Propongo Hay muchas cosas De los capítulos Que proponen que el lector Con la lectora Busque más información Claro que dice Particio Azul ¿Cómo fue no enfrentarte A estos perfiles Que algunas de estas mujeres Es notoria, digamos Su historia ¿No? Su vida y eso ¿Cómo se hace para Descubrir otras cosas? ¿No? Sí ¿Y qué cosas te han sorprendido De estas historias? Bueno Por ejemplo En el caso de Belela Me pasó Que De hecho La tapa que quedó Que esa es justa Es la única foto Que yo no saqué Que es la del FIAD 600 Yo a Belela Por supuesto Conocía su historia Y había visto muchas entrevistas O leído Pero nunca había tenido La posibilidad de entrevistarla Entonces también me permitió eso Conocer a estas mujeres ¿No? Entonces cuando voy Y la veo a Belela Lo primero que me dice Le cuento un poco El proyecto del libro Y me dice Te pido por favor Que no me preguntes Sobre el FIAD 600 Fue como Estoy cansada de contarlo El FIAD 600 rojo Me dice No me preguntes Fue como Y yo fue como No te voy a preguntar Y se quedó ¿Viste? Porque claro También en esto De sacarlas del cassette Entonces Por ejemplo Pero era muy importante En su historia El FIAD 600 Claro Pero ahí vos tenés que poner En valor Por ejemplo Todo el archivo Que hay acumulado Sobre eso Y entonces En lugar de buscar Que me contara Lo mismo Que yo ya había rastreado Que lo contaba parecido En muchas entrevistas Porque aparte La historia es una sola Obvio que una Va a contar lo mismo Lo que le dije fue No, no te preocupes Porque eso yo lo sé Entonces le empecé A nombrar datos Que sabía Sí, claro Cuando fuiste Y rescataste a tal Y sacaste el aeropuerto a tal Y no sé qué Yo lo que quiero saber es ¿Cómo aprendiste a manejar? ¿Entendés? La mataste Claro, y nadie se lo había preguntado Claro, nunca La respuesta está en el libro Excelente Pero eso, ¿entendés? Como tratar de buscar Algunas historias Eso se te ocurrió en el momento No, ya lo venía pensando Ah, ya lo venía pensando Sí Sí, porque en esto De rastrear entrevistas De archivo Vos decís ¿Dónde está Cómo aprendió a manejar? Esta mujer Que todos registramos Que cambió O sea, que tiene un gran cambio Si fuera un personaje de ficción Tiene un gran cambio muy claro Que es a partir del golpe Se separa Siendo de una generación Que las mujeres No se separaban prácticamente Que estaba muy condenado De una clase social determinada ¿No? Con todo un entorno De diplomacia Y qué sé yo Y termina sacando En un FIA 600 A refugiados A lograr así Los políticos Poniéndose en riesgo Entrando al Estadio Nacional Entonces vos decís ¿Pero cómo aprendió a manejar? ¿Cuándo aprendió a manejar? ¿Entendés? Hay una historia Y sí, esa pregunta Ya la tenía de antes Entonces fue eso Como de historias Más conocidas O de estas referencias Bueno, Mariana Zaffaroni Un poco lo mismo Como ya sabemos Ciertas marcas de su historia Entonces ahí fue como Reflexionar con ella En torno a qué es Recuperar la identidad ¿No? Como una idea Que nosotros pensamos En Mariana Zaffaroni Y decimos esto Recuperó su identidad Entonces preguntarle ¿Qué es para ella Recuperar la identidad? ¿La recuperaste? O tenía ya una Y se te enriqueció La identidad te cambió O preguntarle ¿Qué fue para ella? ¿Cómo fue para ella Verse en el cine Con el documental Por esos ojos? Que todos celebramos Y todos hemos visto Y de hecho O se puede ver en YouTube Que está disponible El de Virginia Martínez Pero es como Esto Pensar como de otro lugar Decir ¿Cómo habrá sido para ella Recién recuperada Justamente su identidad Biológica Verse en el cine En Buenos Aires Mientras ella no aceptaba Esa familia Biológica ¿No? Y tenía sus disputas Con María Estergatti Entonces fue Ese tipo de preguntas Como a veces Yo creo que hay que Trabajar mucho Como volver a preguntas Menos sofisticadas Y mucho más humanas ¿Viste? Pero en este momento De inmediatez Donde bueno Ir a hacer periodismos Como tengo una primicia Ya largo Como que no me tomo El tiempo Y pienso ¿Cómo es posible Llevar una crónica Por estos lugares Que nos estás contando vos? ¿Viste? Como de pensar De humanizar La situación Es muy difícil Y fue un reto Por ejemplo Al momento de escribir Como decir ¿Cómo me desconecto Y me desenchufo Un rato el celular? Ponele ¿No? Como de eso De la cuestión más concreta Y después yo creo que Es pararte Hacerte un rato Para esto Y tratar de que De trabajar con esas personas Con esas entrevistadas También diciéndoles Vamos a tomarnos Un rato para esto ¿No? No quiero verte 15 minutos A la salida De la oficina O sea Cuando vos tengas Un rato Nos juntamos a hablar O en esto De observarla En acción Decir Vos no te preocupes Que yo estoy acá O sea Mi trabajo En este momento Es observarte a vos Que es terrible Pero Entonces Yo creo que se puede Y que Los lectores Y las lectoras Agradecen este tipo De historias ¿No? Hay algo muy instalado De Estamos todos enchufados Sí, pero la gente También agradece Si vos le das Una buena historia Te haces un rato Para leerla Creo Tal cual Te vamos a agradecer La presentación Muchas gracias Te vamos a agradecer La presentación de mañana Sí, claro Exacto Mañana En el Teatro del Galpón En la Sala Tahualpa A las 7 de la tarde Se presenta Dicen las raíces Mujeres en la dictadura uruguaya De Azul Cordobo Muchas gracias Por haber estado Gracias a ustedes Gran placer Un placer Muchas gracias Gracias